Ahí para el jugador Carlos Enrique Amaya, desde atrás estaba Vallecillo, otra vez vuelve en la unión, desde atrás viene el remate largo, ahora si están saliendo avantes, tres cuartos de cancha, Banón por elevación, va corriendo allá, el jugador Manuel Padilla, la tiene Padilla, la tiene Padilla, viene el remate, y goooooool Y es gol, del Real Valladolid, Manuel Padilla, Manuel Padilla en medio de la defensa, ha hecho una, una chilena, una chilena, una tijereta impresionante Y la está mandando pegadito al vertical izquierdo del guardameta, Eduardo Salomón Ortiz, vaya que golazo, que espectacular gol, impresionante, impresionante gol que nos ha regalado el jugador Manuel Padilla para poner el 1 por 0 1, tiene el equipo Real, unió, el equipo Real Valladolid, 0, tiene el equipo Real, unió exactamente al minuto 33 en la primera parte Y es que Mayrena, comente usted Estaba callada la afición del Real